hola amiga hoy voy a hacer un pequeño tutorial de cómo es la puntada festón hoja y la puntada atrás y el hirvana con este propósito quiero hacerlo para que la que no tiene máquina de coser pueda realizar su trabajo la puntada festón vamos a utilizarla más bien para puede ser decoración de vuestro trabajo desde servilletas de finales de sábana el propósito más bien es porque si tiene una tela que se hilacha mucho pues esta puntada hace que no siga deshilachándose la tela y las puntadas atrás es para cuando no tienes máquina de coser es para juntar una pieza con otra y la puntada hirvana es para poder preparar nuestros trabajos mientras estemos cosiendo para que no se mueva la pieza bueno pues vamos a ir con la puntada festón yo lo voy a hacer normalmente todo esto se hace con hilo normal y corriente pero yo lo voy a hacer con un hilo grueso del hilo nylon número 2 para que lo veáis con más facilidad aceptaremos la aguja lo estoy haciendo una tela de fieltro también para que veáis más todo y haremos un nudo en el final cogemos hacemos así meteremos la el hilo por aquí atrás y hacemos un nudo nudo cortamos el exceso y empezamos vamos a coser de aquí para allá pero también se puede coser de la puntada festón para este lado insertaremos por detrás la primera la única vez que vamos a insertarlo por detrás volvemos a insertarlo en el mismo sitio donde tenemos el nudo y lo sacamos otra vez delante del mismo sitio donde metimos la aguja antes de que se cierre perdona antes que se cierre meteremos la aguja por detrás así y tiraremos y así tenemos con seguridad que tenemos un una puntada bien firme nada más empezar ahora el hilo vamos a mantenerlo por delante de nuestro trabajo nuestra tela de esta forma y la aguja vamos a insertarla siempre por delante lo más importante es que sepáis si veis que no soy capaz de dejar los restos hacéis una línea con la tiza esa de que sirve para costura o tiza de los niños para pizarra así hay una regla y así hay una rayita y así luego eso sale fácilmente y así no debía tanto hay que procurar lo más parejo posible de una puntada a otra y aparte si es una tela que es que se licha que se sale mucho los hilachos la puntada procurársela lo más corto posible que es una tela como ésta de la guata pues la podemos tener la puntada más larga pues aquí insertaremos sacaremos y intentaremos que la aguja siempre esté por delante del hilo vale por delante no por aquí no por delante así tiene que estar el hilo por detrás y la aguja por delante tiraremos y esta es nuestra puntada festo proseguiremos así con la misma distancia el hilo para acá la aguja la insertaremos y la sacaremos por delante del hilo y esta es la puntada festo es una puntada muy bonita para finales de trabajo para los ojales también para que se quede una terminación más bonita vale y ahora os voy a enseñar cuando lleguemos a la esquina lo que tenemos que hacer voy a cortar porque no es necesario yo tener tanta tela cuando lleguemos a la esquina vamos a seguir proseguir el hilo por delante por delante veis una puntada muy bonita no la he hecho pareja aquí porque quiero llegar lo antes posible a la esquina ya estamos llegando a la esquina no vamos a hacer otra puntada y ahora la siguiente vamos a hacer la mamá a insertar aquí en la última puntada la aguja el hilo así siempre por como tipo de curva vale el hilo hay siempre acertaremos por aquí la aguja por delante como siempre y tiraremos procuramos que se quede ahí en la esquina veis volvemos a repetir lo mismo otra vez así el hilo por ahí y ahí tenemos nuestra esquina vale y ya proseguiremos ahora os voy a enseñar cómo poder añadir cuando nos quedemos sin hilo volver a añadir cuando estemos con esta puntada vamos a hacer otra puntada y vamos a proseguir a hacer añadir otro hilo pongamos que he terminado el hilo por aquí no se me ha acabado pues cogemos lo anudamos hacemos un nudo y que quede el nudo aquí en el perfil de nuestro de nuestra tela vamos a hacer un nudo no más corriente y otro más hemos cruzado el hilo y ahora volvemos a hacerle otro nudito vamos a tirar del hilo para que se nos quede ahí veis ahí no se ha quedado si queremos fijarlo y tener con más tranquilidad que si no no se va a deshacer la trabajo volvemos vamos a hacerle otro nudo y cortamos nuestro exceso y ya está y proseguiremos esto se puede cortar más al filo y además si hay otro hilo más fino no se nota tanto y ya proseguí y así estáis segura de que esto lo podemos cortar más al filito para que no tenga sus cabos pero no tiene mayor importancia porque cuando hay hilo más pequeño y más fino apenas se aprecia veis y ya proseguimos tranquilamente y ya hemos cambiado de hebra ahora siguiente puntada vamos a hacer la siguiente puntada vamos con otro hilo vamos a juntar una pieza con otra y para juntar tenemos que ir van a para que no se nos mueva nuestra pieza hacemos nuestro nudo otra vez de costura pongamos que tenemos un bolsillo con un forro pongamos para que no se nos mueva la pieza voy a poner una pieza más pequeña así para que se vea mejor pongamos que es un triángulo que tengo aquí y quiero que no se mueva de aquí pues tenemos que ir van a que tiene que estar perfilado aquí vamos a costarlo mejor porque está muy feo y queremos que no se mueva la pieza pues igual que los dobladillos y todo lo preparamos con ir van todos los trabajos y si queremos poner una tirita de decoración alrededor también lo ir van a ir van a es lo más simple ir van a no es cosa es solamente juntar una pieza con otra si no queréis ayudaros con alfileres normalmente la que tenemos mucha destreza solo nos ayudamos con alfileres pero la que estáis empezando es bueno que todas las piezas lo ir van a ir y es insertando así la aguja y una diferencia que da exactamente igual vaya haciendo así veis así y tiráis del hilo es que el fiertro y la aguja es muy gorda y me cuesta trabajos ahora veis esto es ir van a no sirve de más que para juntar una pieza con otra para que no se mueva y luego tenemos que coser con punto atrás cortaremos una vez que hemos ir vanado y queremos coser esta pieza con esta pieza este es el ir van y este sería nuestro revés y luego le tenemos que dar la vuelta pues vamos a hacer otra vez el nudo de costura y el punto atrás yo voy a quitar el ir van para que lo veáis mejor punto atrás cogemos metemos el hilo y hacemos lo mismo que la puntada esto hacemos esto hacemos esto y antes que termine de cerrarlo pasaremos la aguja por aquí y tiramos y ya está ya empezamos a coser punto atrás metemos la aguja así normal y corriente como hemos hecho con el ir van volvemos a meter la aguja por detrás de adonde hemos insertado nuestro hilo anteriormente y lo sacamos por delante las puntadas tienen que ser más pequeñas y lo sacamos por delante yo la estoy haciendo grande para que lo veáis y lo más recto posible por delante de por detrás y por delante siempre por detrás y por delante y ahora a donde hemos terminado insertaremos nuestra aguja y lo sacamos por delante este es el pespunte de coser todo queda muy firme es igual que si consideramos a máquina veis a donde hemos terminado volvemos a insertar la aguja y lo sacaremos por delante de nuestro hilo intentareis esta lo más recto posible para que quede curioso el trabajo pero de todas formas siempre estas puntadas son que luego le dan la vuelta al trabajo y vamos a hacer unas cuantas más para que veáis lo firme que queda esta puntada veis una puntada atrás queda muy bonita y mira que firme queda esto es muy firme y esto no se va a descocer nunca vale luego ya cuando lo planché y todo eso no se ve para nada la costura esta es la puntada atrás la irbaná y el festón a mí me enseñó mi madre cuando yo tenía 6 o 7 años y me ha servido de mucho vosotras esta manualidad creo que la he enseñado yo y espero que os haya servido y que lo realicéis gracias por verme y hasta la próxima muy fácil este trabajo venga chao y suscribiros a mi canal que es gratis y así tendréis notificaciones mías hasta luego hasta la próxima hasta luego 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 Gracias.